Hola chicos, hoy como veis por el título os traigo mi top 3 de peores lecturas del 2017. Y es que aunque haya leído solamente 21 libros, ha habido 3 libros que no me han gustado nada. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Ni va a ser todo bueno? Aclaro algo antes de todo. Lo primero, que a mí no me hayan gustado estos libros no significa que a vosotros no os puedan gustar. Puede que para vosotros sean las mejores lecturas del año o sean unos libros súper increíbles. Pero a mí no me han gustado y me gustaría que respetarais mi opinión en los comentarios. Otra cosa es que estos libros no tienen por qué haber sido publicados en 2017, sino que yo los leí en 2017. Los voy a poner por orden. El tercero es el que más me ha gustado, entre los que menos me han gustado. Y el primero es el que menos me ha gustado. En el 3 tenemos un libro que se llama Amor Loco Nunca Muere de Blair Holden. Que es la tercera parte de Te Odiaré Hasta Que Te Quien. No, creo que así no se llama la saga. Pero básicamente es el tercero y supuestamente iba a ser el último. Pero ahora no va a ser el último, sino que van a sacar más libros que yo personalmente no voy a leer. Los dos primeros pues me habían gustado, eran entretenidos, estaban bien. Así que cuando salió el tercero pues fui a leerlo para ver cómo acababa todo. Pero es que ha sido un libro súper aburrido. Un libro muy repetitivo, muy que pasan las cosas porque sí. Porque al autor le viene bien que sucedan así y ya está. Los personajes están todo el rato con lo mismo, con la misma tontería. Teza está metida en sus problemas, solo es ella. Ella, ella, ella y ella es súper egocéntrica. No me gustó nada, nada, nada el personaje. Ya desde el primer libro no me gustaba. Pero es que en ese tercero es como, por favor, de verdad, acaben con ella de alguna forma. Porque es que me ponía muy nerviosa porque todos los problemas le pasaban a ella. El libro era súper dramático, en plan de todo lo que te puede pasar le pasaba a ella. Cuando al final, el final, final, ¿vale? Que es cuando se ve unos meses más tarde en los que ellos se van a vivir juntos y ya está. Y no tiene que pasar nada más porque ya se acabó la historia, punto. No sé qué más tienen que contar. Llegó a no gustarme nada. Ni los personajes, ni la trama, ni nada. Todo era muy tonto, muy infantil, muy estúpido. En el puesto 2 está El Palacio Malvado. ¿El Palacio Malvado? Siempre me equivoco con el título de este libro. El Palacio Malvado de Erin Watt. Que es la tercera parte de la trilogía de los Royals. Que, bueno, tampoco va a ser una trilogía porque ahora va a ser una saga. Y van a haber dos libros de Easton. Pero vamos, que yo también lo voy a dejar aquí, este libro. Desde el principio a mí estos libros me han parecido muy entretenidos. Porque son muy entretenidos y enganchan muchísimo. Yo eso no os lo voy a discutir. Porque es así, porque yo estos libros me han salido muy rápido. Porque he disfrutado leyéndolos, ¿vale? Pero este último, no. Este último era muy repetitivo. Era todo igual. En el personaje masculino le está sucediendo algo. Y encontramos a la chica, que es Ella. Que está todo el rato hablando de eso. Con su monólogo interno. Pues hablando del suceso, de los problemas que acarrea eso. De cómo se siente ella al respecto. Tal. Pues luego pasamos a Red. Que es el protagonista masculino. Que es el que le está sucediendo de verdad esto. Y nos cuenta el mismo monólogo interno que ella. Y es como, por favor, no hay algo diferente entre ellos. Tienen que estar todo el rato contándome lo mismo. Y es que eso a lo mejor pasa en el capítulo 6. Pero es que en el capítulo 8 me vuelves a contar el mismo monólogo. O sea, es un copia y pega. Y es todo el rato así, repetitivo. Luego los personajes cada vez están peor construidos. Aparece un personaje nuevo que ni me va ni me viene. Luego los personajes secundarios desaparecen casi. Porque es que no tienen nada que ver en esta historia. Está todo el rato el monólogo de los dos personajes principales. Y ya está. Y al final, o sea, estamos todo el libro intentando resolver algo. Y al final lo resuelven todo en un capítulo en el que te mandan todo. Y es como, ¡guau! Aunque yo creo que hay cosas ahí resueltas un poco con bastantes pinzas. Y acaban la historia y te quedas como, ¡guay! Ya está. Se acabó. Bien. Y el peor libro que yo he leído este año es Calendar Girl 4. Que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, los últimos meses del año. Por Audrey Carran. Ya tenéis una reseña en el canal con spoilers y sin spoilers de la saga completa. Y ya os los dejaré los dos en la cajita de información. Básicamente que fue una inventada de libro. Porque este libro, la autora se lo inventa totalmente. Hay un momento en el que la trama principal de esta historia en completo, pues, la termina, se la pasa por el forro. Y dice, pues, ahora voy a hacer lo que me da la mana. Y empieza a creer cosas que no tienen ni sentido. Ni pies, ni cabeza, ni nada. Luego, las relaciones sexuales en este libro las he aborcido con todas. Mi cuerpo. Y con todo mi ser. Y con todo mi todo, ¿vale? Porque es que son asquerosas. Nunca me han gustado mucho los personajes de esta historia. Pero yo al final terminé de leer la saga porque quería ver cómo había acabado todo. Yo tenía esperanzas en que en algún momento esta autora hiciera algo bien. Pero no. No hay un solo personaje que se haya salvado para mí. Y si había alguno que meramente se salvaba en un libro anterior es que aquí se destrozó por completo. Y el final es lo peor de todo. Porque es un final súper infantil. Súper pelidisney. De los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. A los buenos le vamos a dar todo lo mejor del mundo porque se lo merecen. Son los mejores. Y a los malos los vamos a dejar en el subsuelo, en el infierno. Porque son lo peor de lo peor. No. La cosa no es blanco y negro. No. No. Aunque lo pongas de cebra. Esto no es blanco y negro. Y bueno, este ha sido mi top 3 de peores lecturas del 2017. Dadle a like si os ha gustado y comentadme cuál es vuestra peor lectura del 2017. Suscribíos para no perderos ninguno de los videos que se están subiendo. Y os recuerdo que tenéis todas las redes sociales que están siguiendo la bandillita en la cajita de información para que podáis seguirme y estar al tanto de las novedades del canal y las reseñas del vlog. Y nos vemos en un próximo video. ¡Añon!